Ajá, la clase de Zumba. Aquí está la belleza de Bartolo y Miguel. Hoy a mi amor, me suena un ratito y me suena un ratito. Oh, ay, 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 el amor llegó a mi ser. Ay, aquí está la belleza de la quinta caminata de Cantosa. ¿Preparándonos para bailar? Ay, para verlo, a mi bebé acuerdete. Juego deportista. ¿Qué es lo que te falta?